Bebé en puerta para Irina Baeva. Es el camino más fácil a la nacionalidad mexicana. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Modo de la Fama y yo soy Clau Bigman. Recordemos que Irina Baeva quiere nacionalizarse como mexicana. Sus palabras exactamente han sido quiero ser mexicana, me encantaría, pero luego esos procesos son trámites legales y hay que checarlos bien. La verdad es que no sé bien cómo está el asunto. Sé que ya puedo hacer el trámite porque tienen que pasar ciertos años que te dan residencia permanente, que es la que tengo, pero no me ha dado tiempo de ver nada. Recordemos que para nacionalizarte en México, pues tienes que, aparte de ciertos años que tienes que vivir aquí, ya ella cumple con los años, tienes que hablar perfectamente español, ella también cumple ese requisito, pero también tendrías que haber hecho algo por el país, que tú digas, wow, ella sí merece ser nacionalizada, ella sí merece ser parte de México por lo que ha hecho por los mexicanos. Y al parecer lo único que ha hecho por los mexicanos es bajarle el ligue, o más bien la esposa, bueno, perdón, el esposo a Geraldine Bazán. Entonces, pues bueno, eso no creo que haya sido un gran logro, al contrario, los mexicanos no quieren mucho a Irina Baeva, entonces lo único que ha hecho es ganarse un marido robado y también el coraje de todos los mexicanos. Incluso Irina Baeva fue, llegó a ser comparada con Carla Panini, razón por la cual Gabriel Soto había estallado. Pero bueno, ahora lo único que le queda a Irina Baeva, como no va a ser de manera con pasos, sí que no meriten a Gabriel Soto, pues va el plan B. Plan B sería casarse con Gabriel Soto, cosa que sí está en los planes, ya lo habían comentado, digo, no es algo que les urja. O sea, sí dijeron como, pues sí, estaría padre, no es algo que estamos viendo ahorita, pero sí se da que padre. Entonces, pues estamos en tiempo de crisis sanitaria, ahorita no estamos para bodas, pero la opción C es tener un hijo con Gabriel Soto. Gabriel Soto había dicho que, pues digamos que conscientemente él no quiere tener más hijos, le basta con sus dos hijas que tiene. Pero, si se llegara a dar la oportunidad, si es como de, uy, ¿qué crees? Estoy embarazada. ¿Lo tendría? Dice que sí tendría un hijo con Irina Baeva, si se da, pero uno y ya, dice, no más. Entonces, Irina Baeva podría optar por ahí, ya que, pues al tener un hijo, automáticamente le dan la nacionalidad de mexicana. Entonces, o boda o hijo. Al final, las dos cosas la atarían a Gabriel Soto y Gabriel Soto se ataría a Irina Baeva. Pero ellos dicen estar sumamente, sumamente enamorados, que cualquiera de las opciones, una, está prevista, y dos, podría ser, podría caerles muy bien. Actualmente han estado en este aislamiento juntos y dicen que se han llevado muy bien. Recordemos que para saber si debes estar con alguien, vive con él. Y entonces te darás cuenta si es para ti o no. Entonces, se dice que se han llevado súper y actualmente tienen un proyecto laboral el cual van a compartir. Entonces, por ahí nada más dijo que tiene preparado una sorpresa para los fans y exhortó a todos ellos a mantenerse pendiente de sus publicaciones porque va a compartir otra vez algo, un proyecto laboral con él. Recordemos que ellos estuvieron juntos en el melodrama Vino el amor y también en Soltero con hijas. En estos melodramas es de donde empieza su amorío secreto del cual, pues Geraldine está segura que Irina empezó a mandarle en directas por medio de Instagram. Pero bueno, ¿tú crees que ella se va a tener un bebé o a casarse por verdadero amor o solamente por una nacionalización? ¿Vale la pena que Gabriel Soto haga esto? Déjamelo en comentarios, dale like al video si te gustó la noticia. No olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.